¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Villatuber, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, tercer episodio, madre mía, la que estamos liando, si no habéis visto los primeros dos episodios Lo tenéis en el canal, uno al día, ya sabéis Y bueno, también sabéis que todos los días hacemos directo en Streamcraft Así que seguramente media hora o una horita después de este episodio En la descripción estaremos en directo dándole caña Os dejaré más o menos el tiempo que dure el vídeo para que lo veáis Y luego pondremos directo, ¿vale? Así que chicos, tengo varias cosas que contaros Tengo un montón de cosas que hacer en el episodio Así que vamos allá Lo primero de todo, algo sobre el PvP que os quería comentar al principio del episodio Y que es como una sorpresa, por así decirlo Es que la gente, ¿vale? Bueno, primero que vamos a ir metiendo mucha más gente, suscriptores y todo eso Que van a vivir fuera de las tribus de forma libre Y esa gente puede ser raideable, ¿vale? Y también la gente, aparte, que viva en las tribus La gente que le dé la gana Puede crearse una casa fuera de la ciudad de las tribus Y esas casas, evidentemente, sí que están expuestas al raideo Y lo bueno que tiene de vivir por ahí como tú quieras Es que no estás expuesto a las normas de la tribu ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú vives con los celes Tu regla, número uno, es que solo puedes tamear dinero por adores Comerciar y trabajar para ello Si tú vives independiente en una tribu O sea, sin tribu Vives por ahí libre Puedes tamear lo que te dé la gana Y vivir al margen de la ley Evidentemente, este tipo de personas Que viven fuera de las tribus Son odiadas por todas las tribus Tanto por los celes Como por los oscuros Los primordiales Y los aqua Entonces, si nos apetece raidear Vamos a raidear a este tipo de personas Entonces, ventajas que tiene vivir A lo salvaje Independiente Que puedes tamear lo que quieras Puede vivir como quieras A tu estilo Pero, desventajas que en cualquier momento Te pueden raidear Declarar una guerra O lo que sea Así que bueno Yo creo que Más adelante Bueno, dentro de unos episodios Voy a llevar una doble vida Porque También se podrá hacer esto, ¿vale? Ya que yo voy a llevar mi vida Con mis dinos aquí En mi tribu Colaborando con ellos Tameando Dinos para venderlos Y todo eso Y luego voy a llevar Una segunda vida paralela Una vida salvaje Que voy a irme a vivir por ahí Tameando lo que me dé la gana Y todo eso Y bueno, pues Aquí nunca me van a poder raidear Porque la base de la tribu No se puede raidear Pero mi otra casa Si se podrá raidear, ¿vale? Así que quien quiera Del server Hacer su vida salvaje Puede, ¿vale? Y de esta forma Fomentamos el PvP El raidear Y todo eso Que va a estar muy, muy guapo Así que bueno Si os gusta la idea y todo eso Ya sabéis Reventar el botón de like En cada episodio A ver si llegamos a los 5000 Y a darle mucha caña Compartir Sigueos la serie Con vuestros amigos Que está súper chula Y vamos a darle mucha caña Por cierto Acabamos de hacer algo Que la hemos liado Bueno Hemos intentado liarla Os voy a poner los clips Ya que lo he grabado Porque ha sido antes de esto Pero bueno Hemos intentado Hacer que se peleen Las tribus de Aqua Y Primordial Ha sido algo Que ha salido improvisado Pero os lo pondré Básicamente Bueno Lo veréis Bueno Como tú y yo somos colegas Voy a echar una carta aquí Para que la lean luego Los de Aqua Pero tú no digas que soy yo ¿Vale? Tú digas que había una carta Vale Vale Ahora diga hacer una carta Voy a hacer Bueno Vamos a dejarle una ¿Vale? Para asegurarnos Que la leen Hola Somos la tribu De Primordial Hemos Enviado Esta carta Para declarar La guerra A Aqua Como muestra De nuestro Odio Hemos Roto Una Puerta Puerta De Vuestras Casas Esperamos Respuesta Plata O Plomo Tú no has visto nada ¿Vale? No, no, no Nosotros nos vamos de aquí Venga, hasta luego Vale, hasta luego No me jodas Que la carta dice ¿Quién la fabrica? Aquí no pone ¿Quién la fabrica? ¿No? A ver Haz un Toma Te voy a dar una carta Y me la echas al buzón A ver si puedo ver yo De quién es ¿Sabes? No aparece No, mira No, no aparece nada No aparece nada Chaval Es perfecto ¿Te imaginas que entran en guerra Por nuestra culpa, tío? Sería buenísimo Ah, vamos a hacer una cosa ahora Vamos a hacer una cosa Hostia, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está Liada Vamos a primordial Vamos a enviar una carta parecida De Aqua Vamos a liar la parda A Dino Tracker Subir, subir Dino Vale Vamos a desaparecer Sacamos esto Y vamos a entrar Vamos a entrar Yo me quedo aquí porque no tengo la... Dentro de forma sigilosa aquí En la zona de... De primordial Cuidado de van Porque están apareciendo bichos abajo Vale, vale Yo voy aquí por dentro de las murallas No sé si hay alguien conectado de primordial Pero yo voy a entrar aquí como si nada A ver Está Licane jugando Licane... Licane es de primordial, ¿no? Sí Está Licane Pues Licane estará por aquí Vale Una cosa Hola, somos... La tribu... Aqua Eh... Iván, ya se me ha enterado de que rompieron una puerta ¿En serio? Sí, escribieron en el chat ¿En el chat del Discord o qué? No, del... Del Arc Porque mientras vosotros estabais en Aqua Ha destruido una puerta Sobre todo A la... Tribu... Eh... Bueno, Iván Mira lo que escribieron Te han escrito Esperate Enviamos esta carta para declarar la guerra ¿Y qué más le pongo, chicos? Os avisamos Porque somos gente decente No como vosotros Hostia Saludos Echamos al buzo De los primordial Y aquí Una pasada Y nos vamos Dice El sospechoso Que se ha roto la puerta Cuando estaba ya aquí No sé qué Digo Ha sido lo primordial Creo Dice Bueno, ya lo hablaremos con ellos Entonces Con respecto a las cosas Hay que hablarlas What the fuck, tío Ya verás tú Así que bueno Ahora lo que vamos a hacer, chicos Es meternos ya Centrarnos en el episodio Lo primero que quiero hacer Es crearme una armadura Que me han dicho Que está muy cheta Bueno, tampoco es que esté súper chetada Pero que se puede hacer Me la he estado aprendiendo Los enagramas y todo eso En el directo Que por cierto Ahora mismo estoy en directo también Y esta armadura Es la que quiero hacerme Porque es irrompible Y de esta forma Ya no voy a tener que estar Cambiándome de armadura Cada dos por tres Y bueno, pues Vamos a Vamos a poder tenerla siempre Y todo eso Que es lo importante Aunque te maten Pues bueno Armadura tiene 600 Igualmente es mejor Que la de metal Evidentemente es mucho mejor Porque tiene 100 armaduras Y esta 600 Es muy buena Te pide simplemente De bolímero y cristal Así cosas difíciles Pero tampoco es que sea mucho Así que bien Eh, dime bro Toma que te veo muy esta fe ¿Qué me vas a dar? Ah, bueno, por cierto Estamos aquí Con carnívores ¿Vale? Y con Eh, Juanex ¿Vale? Juanex es de la tribu Carnívores es de los oscuros Pero bueno Los oscuros de momento Ya sabéis que son nuestros aliados De momento Así que pues nos llevamos bien ¿Vale? Me da chitín y todas esas cosas Eh, vale Ok Nos vamos a poner esto Perfecto Ya tenemos todo Y bueno Esto supongo que Habría que pintarlo Ya lo iremos pintando Y todo eso Porque ahora mismo voy verde Pero claro Tengo que pintarme como de blanco O azulito y todo eso Pero ya Ya lo haremos más adelante Me voy a esconder el sombrero Porque me gusta mucho más Con el pelo descubierto En verdad pega Pega bastante Lo de El color verde Con las alas verdes Eh No queda nada mal Tío No queda nada Nada mal Entonces bueno Vamos a ir viendo también Por el chat a ver que dicen Porque la hemos liado Hemos roto la puerta De una casa de agua Luego hemos dicho Mediante una carta Que han sido los Primordiales Y luego a los primordiales Hemos dicho que los agua Le declaran la guerra O sea una liada Que veremos a ver Como sale chicos Eh bueno En el último episodio Chicos conseguimos Esta veazo de hacha Que lo conseguimos justo En el episodio anterior Y creo que nada más O sea entre episodio y episodio No he hecho nada más Porque terminamos bastante rápido Y ahora estamos empezando Lo único que sí que he hecho Lo único que he hecho Entre episodio y episodio Es conseguir glory coins Una forma muy increíble Es coger touch Con el pico Miles y miles de touch Te dan incluso 22.000 de touch Por árbol Por árbol Y luego pues lo conviertes En un montón de glory coins Así que bueno Cosas que tengo que hacer también chicos Probar el quetzal Aquí está El quetzal es este No el quetzal es este Que parece un raptor Que realmente no sé por qué Pero es un quetzal vale Lo tenemos que probar Creo que le voy a comprar seguramente Un chip Aunque primero lo voy a levear Un poco y tal Para que no se nos muera Aunque bueno Tiene un montón de vida y todo Es seguramente mejor que el dragón Vale Necesitamos la montura del quetzal Claro evidentemente Entonces Cosas que tengo que hacer Probar el quetzal Y creo que ya Eh Improvisar vale Ya lo que salga en la serie Lo primero de todo Es chicos Vamos a venir aquí Y vamos a rezar A nuestro dios Goku Por nuestro quetzal Y nuestro dragón Vale Que nadie nos lo mate Por favor Así que venimos aquí Y esto lo tenemos que convertir En una rutina Chicos Me pongo aquí en mi sitio Y vamos a rezar a Goku Por favor Dios nuestro Dios todopoderoso Y de todos los santos Protege a nuestro quetzal Y a nuestro dragón Increíbles Que no les pase nada Si morimos nosotros No pasa nada Pero Protégelos con toda tu fuerza Para que Ninguna mantícula Se los cargue Vale Dejamos la protección De nuestro reino En tus manos Muchas gracias por todo Goku Dios de Todos los universos Y bueno Pues Amén Amén Venga vamos allá Vamos a ver si nos protege Nos tiene que proteger chicos Yo confío Totalmente en Goku Y en que nos va a proteger Vale Robot quetzal La cosa ahora es La montura ¿Sabes? Aprender la montura Eh ¿Tendrá una montura normal? ¿O será una montura de quetzal tío? No lo sé Es que claro Si pongo aquí Quetzal Es imposible Que aquí se pueda fabricar ¿Sabes? Pero si busco aquí A ver Quetzal No hay montura Yo creo que será la normal ¿No? O será una de quetzal tío O algo A ver Vamos a ver Quetzal No Solo están estas dos Así que vamos a ver Si podemos hacer la normal Que recuerdo que valían Bastante metal y tal Aunque la normal Valdrá menos A ver Quetzal Vale Perlas Hostia perlas Hay que bajar al agua Perlas Fibra Y cemento De esto Tengo Creo más o menos A ver Fibra tengo encima Cemento tengo Vamos a dejar esto Fibra Fibra No tengo realmente Vamos a poner aquí Este metal A hacer Metalito aquí Vamos a meter aquí Todos los cristales Y tal Que tenemos De haber hecho la excursioncita Esto también Esto también Todo para adentro La armadura me la voy a guardar Aquí también Vale Ninguno Tenéis ¿Tenéis por ahí Algunos Perlas? Por casualidad No verdad Quetzal Falta fibra Y cemento Cemento tengo Vale Vamos a hacer cemento Necesito chitín Chitín Tengo por aquí Pillamos chitín Y fibra Que tengo que tener Por aquí también Ahí está Metemos aquí El chitín Nos ponemos a hacer Cementito Vamos a hacer un poquito más Y aquí metemos la fibra Lo único que nos quedaría Sería perlas Vamos a ver si podemos Negociar con las aguas Que ellos es posible Que tengan Bastantes perlas A ver Alguna de primordial Está Está preguntando Tío Vale Si no me va a tocar Ir debajo del agua Pero es algo que no Me agrada mucho La verdad Yo que vivo en los cielos Pues el agua No es que sea muy amiga mía O si no a las malas Voy y las compro En el mercado ¿Sabes? De hecho voy a Voy a ir a comprarlo Oye ¿Aqua tiene Tiene base de teleport? No Voy a decírselo ahora Que pongan un teleport Ahí para poder ir y volver Vale Vamos a venir aquí al mercado A ver cuánto valen Las perlitas Porque las necesito Si carga Claro Porque para que cargue esto A ver ¿Dónde está aquí Recursos? Comprar Perlitas 45 Un glory coin Voy a comprar 3 3 glory coins Me gasto 130 perlas De momento ya Ya tengo A ver si han dicho algo Por metal o cristal ¿Te parece? Hombre pues Si que le podría comprar A ver si por metal Sin cocinar Porque no tengo Cocinado Ellos tendrán Dinos de agua O sea que A ellos les irá Más o menos bien Eso no Vale Le digo que le llevo 2000 2000 de metal Y que me afloje Las 200 perlas Y ya está 2000 de metal A mi me va a costar Un picazo ¿Sabes? Voy a ir directamente a casa Y si lo llevo de casa Porque no No está esto Donde yo pensaba La verdad Pensaba que aquí había Una mena A ver o no ¿Metal de qué? Creo que yo tengo metal Le he dicho Que le iba a dar 2000 Creo que por aquí Tenemos en verdad Aquí en la industria Tengo tío De sobra Dame un segundo Y lo cojo Si sé dónde está Por cada mina De hierro ¿Cuánto le da? ¿Cuántos lingotes le da? O sea Tengo 1000 Pues le voy a decir Que le doy 1000 cocinado Este No Si quieres Te doy 300 cocinado Ibai A ver Dime Dime ¿Quieres ¿Quieres metal? No, no Tranqui Ya está Le voy a dar Es que ya Ahí en base No tarda nada 317 cocinado Voy a sacar a mi dragón Y voy para allá Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola Un pequeño inconveniente técnico Pero ya Vale, tranquilo A ver Estoy aquí Voy a negociar con agua Porque se me está poniendo Un poquito caro Las perlas A ver ¿Qué me dice? ¿Van? Pues consiguieron Muchísimas perlas Hola Buenas A ver ¿Cuánto quieres por 200 perlas? De metal cocinado Que llevo ¿Qué? ¿Cuánto metal tienes? En metal Tengo mucho No, pues dame 400 de cocinado Toma 412 Con bonus Vale Gracias, tío Nada Ahí está Haciendo Haciendo negocietes Que coja más Porque a mí las perlas Me dan pereza en el agua ¿Sabes? Como que se encarguen ellos De las perlas Que son de agua Dentro de 2-3 días Sí que ya meteremos La primera tanda de gente Cuando ya más o menos Todos los youtubers Hayan entrado Porque hay youtubers Que aún no han entrado ¿Sabes? Pues cuando todos los youtubers Ya hayan entrado Y tal Ya meteremos suscriptores Porque si no Es mucho lío ¿Vale? Cuando ya estén todos establecidos Meteremos suscriptores Vale Ahora Ya tengo perlitas Para mi queza Venimos aquí 400 perlitas Algo es algo Metemos aquí Metal que nos ha sobrado De por ahí Estas perlitas negras También que nos ha regalado Carnívores Y vamos a hacer La montura del quetzal Espérate que ahora no sea Este y me rayo ¿Sabes? Quetzal Me falta cemento Que lo tengo aquí abajo ¿Vale? ¿Me quieres cemento? No Tengo, tengo Quezal Ahí lo tenemos La monturita Y vamos a probar Este bicharramen Chicos Pociones de experiencia No tengo Sería genial Pero creo que las he gastado Ya con el otro bicho No tengo Tengo ADN y tal Pero pociones de experiencia No Oye ¿Quién se ha llevado De mi caja El... ¡Eh! ¡No! ¿Qué pasa? Dime que nos ha comido La isla tú Bro ¿Te has traído una mantícula Cabrón? Vale, está ahí muerta Está ahí muerta Espérate Bueno, voy, ¿eh? De cabeza ¡Ah! Ah, vale Sigue aquí, sigue aquí ¡Hostia mierda! Lo que tiene al lado, tú ¡Hostia! ¡Uy! Este desfugio ¡Eh! No te caigas, tú Esto... Esto puede llevar un premio dentro, ¿eh? O sea, que nada puedo picar, tú ¿Le he picado? Aquí, aquí Dame el premio Lleva premio Bueno, poquito premio Un Elemental Kivel solo Pero bueno, algo es algo Y ahora cojo y me te pego de nuevo para arriba, tío A ver, ha dicho algo por el chat Monturito, aquí está Cerramos la puerta de la casa Que no se nos puede aquí Nadie A ver, carnivo Eh, tu dragón Tu dragón es sacada en el suelo ¿Cómo? Ah, sí Lo voy a llevar a la nube Dino Tracker Subir a la nube De esta forma, chicos Eh, ya sabéis El aparato que le puse al... Al dragón En el episodio anterior Puedo tanto llamarlo Como meterlo en una especie de nube Donde ahí no le pueden matar Ni hacer nada, ¿vale? Así que ahí la verdad que está genial Eh, vamos a poner la monturita 31 niveles el Kézar Bueno, esta es que lo matan, ¿eh? Eso sí, velocidad le voy a meter a saco Y daño también Pero sobre todo velocidad Bueno, vamos a ponerle aquí Yo no sé cuántos millones le voy a poner de vida ¿Cómo? ¿Cuatro millones? Siete millones Siete millones ¿Cómo? Sí, siete millones, tío What the fuck Eh, a ver de velocidad ¿Cómo va? Porque yo creo que me queda corto, eh Ahí va Muy corto de velocidad Bro, esto no corre nada, eh ¿Me quedas a saco? ¿Cómo? Te lo voy a curar ¿Cómo vienes, güey? Ah, sí, me curo con las pociones, loco Tengo pociones de estas de sobra Tú has visto las pociones que hay, ¿no? Que solo hace falta... Recolectar flores, tío Es súper fácil Y hago así, pum He curado De hecho, llevo quinezas encima Que voy a dejar unas cuantas Porque antes me he puesto a farmear Y se me olvidó de dejarla ¿Quieres más potentes? ¿Más potentes? Sí, que regeneran de... Que regeneran todo ¿Cómo se hacen las más potentes? ¿Cómo se llaman? Sí, con las mismas... Con las mismas... Sí, con las mismas pociones Cristal Y no me acuerdo que... ¿Y cómo se llaman? Venga Eh... A ver... No hay que mal HP Potion Injection Es eso A ver Vamos a buscar aquí HP Potion Injection Y Potion Injection 100 Hay varias, tío Hostia, pero hace falta... Polímero Cristal Y metal, eh Y 10 de las otras, tío Para... Pero 75% Y es que para hacerlas del 100% Hacen falta dos inyecciones de estas Bro De momento... De momento da igual, eh Coge, coge Guardate el... Ya... Ya me las haré más adelante Ahora mismo tampoco voy a poner Con estas me sobra, eh Que te recupera ahí un montón Vale Vamos de aventura con el Quetzal Vamos a ver qué daño tiene Ya ves que Las pones En la... En la barra Este, le das como Si te las comió Y te regeneras al vino ¿El qué? Te pones así Las curas en la barra Lo necesitan todas las armas Este... Y te las comes así Curas al vino Ah, sí O sea que las pongo directamente Aquí en el... En el acceso Sí Aquí Vale, pues me la voy a poner Te dije que... Curaba el vino Si la ponías Pues no me he enterado Vale, pues guay Eh... Vamos a probar un poco el bicho A ver cómo va Voy a sacar el catalejo No voy a hacer que... Que emburamos aquí Liando la parda Hostia, seis mil de daño, eh Hacen más que a mí Está muy bien, eh A ver si subimos niveles y... Le subo aquí estadística ¿Esto qué es, tío? Un caballo Vale, subimos cuatro niveles Le vamos a meter velocidad A saco, tío Pero... Exagerado, eh Es que es lentísimo, tío Es lentísimo ¿Por qué es tan lento el Kefal? O sea... Bro, una cosa es que sea lento Pero es que tengo 270 Y sigue siendo lentísimo Vale, este... Este tiene ganas de pelear Este está duro Este está duro Eeeh... Que se apunta un Eterno a los Argentavis Aquí... A ver, ahorita lo hablamos ¿Quieres de la Argentavis llamar? ¿Te vas? Dime, dime ¿Quieres de la Argentavis? Eeeh... Ya estoy yendo Bueno, este está pegando conmigo Ahorita lo curo Vale, vale Voy a matar yo a este, eh Pues, oye Es un buen tameo, eh Vamos a probar el Kefalita Y los doy, vamos Corre, Iván Y puedo vender... Bueno, el otro Argentavis Y se lo dejo a... A CodeCut Un momento, eh Que estoy matando a este bicho Que me queda... Oye, pues me han pegado bien, eh Este, Iván Dime, dime Este... ¿Puedo domesticar los... Estos los bichos nuevos? ¿Los de este mazo? ¿Cómo que los bichos nuevos? El de Inonichus Eeeh... El de Inonichus... Uf, no lo sé La verdad Inmortal Pico ¿Esto qué es? Inmortal Pico, tío Uf, que me ha matado Uf Eeeh... Corre Vale Un momento A ver, si entonces Si yo consumo aquí esto Me recupera el dino Hostia, pues si me recupera la vida Uy Yo diría que el de Inonichus es el volador Igualmente solo se puede tamear con huevos, eh Con unos huevos específicos O sea, que... Eh, no Se domestica con... Con misma que todo Ah, si, es verdad Este se domestica normal Mete mil de sangrados Dios, chaval Que me revienta, eh Pues yo diría que el... El de Inonichus... Es que es prime, ¿sabes? Este es prime, tío Me va a meter una próxima, tío Que va a subirme en el E, espérate Va a meterle el doble, tío Dios, te mete 200 de sangrados diferentes, eh Sí Lo tameamos Bro, que... Que se me va la olla y lo tameo, eh Joder Tú, que se me ha enganchado Que se me ha enganchado al Quetzal Ah No, no, no me acerco a la torreta No lo acerques a la torreta, ¿vale? Vale, dame un momento ¿Estamos de domesticar? Sí, voy a intentar tamearlo Además, tengo flechas bastante potentes Así que entreténlo ¿Ya? Ah, vale Corre, corre ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Madre mía, aquí estamos, tío Estoy ahora mismo tameándome un de Inonichus o intentándolo ¿Vas a entrar a jugar o qué? Sí, no, sí Estoy en el server ya Necesito que me des trim Ah, vale, vale Perfecto Hostia, pues estoy justo debajo de... Pero hola Ahora os conocerán Voy a ponerme las flechas más tochas, eh Vale Oye, ¿en qué zona aparezco? Abajo a la derecha, más o menos Vale, voy a dormir, eh Va bien de vida, ¿no? ¡Oh! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Se ha dormido! ¿Pero qué es? ¿Que te pega? ¿Que te pega? Ah, es el viejo que te está pegando Vale, esto come Eternal Prime Meath o Alpha Meath Eh... Toma un segundo Voy a subir Ah, ¿te llevas? Eh, no, de esos no Ah, vale, vale No, pues voy a subir a hacerlo, eh Ese, Tomás, te tengo... Menuda bienvenida que me han dado, tú Nada más aparecer me mata una Has muerto, ¿no? No, pero ahora no le voy a dar esto, eh Voy a subir arriba Voy a subir arriba y voy a hacer la carne buena, ¿vale? Ah, vale Dejadme que la haga Yo así la enseño también Eh... Pues si quieres lo que puedo hacer Hacer TTP arriba, Stratus ¿Cómo quieres que me haga TTP? Eh... O sea, yo... Yo tengo el admin, ¿sabes? Te puedo dar TTP si quieres Ah, vale Bueno, en verdad no lo tengo activado ahora mismo Ahora que lo pienso Bueno, no te preocupes Sabré sobrevivir ¿Se le vea rápido? Eh... Sí, sí, sí Si no me puedo hacer aquí barcos Como si no hubiera un mañana A ver... ¿Dónde estás TTP? Ahí está Con la alfa sobraba, ¿no? Vale, una alfa Pero esto es por ahí por ti Estoy por el agua Veo un dragón enorme Este, corte, no Te digo ahora mismo Me cago en la puta ¿Qué coño así es el chillido? Eh... Mira, hay unas mantículas rojas, tío Que ni las mires, loco Vale, te digo Me va siguiendo un dodo criminal Estoy en 62 Me cago en la madre que lo parió Pero si el dodo suena como un alosaurio, tío 62... Te vas a hinchar a morir del principio, eh Te lo digo No, no, sí Pero escúchame A ver, a ver Espérate, espérate A ver ¿Desde cuándo los dodos suenan como si fuera un alosaurio, tío? Este en teoría se también ha de una, ¿no? Por ahí, sí A ver si come Vale, ahí está ¡Uuuh! ¿Qué me ven? A ver, ¿en qué vas? En un juego ¡Ah! Bueno, ya no te veo porque me acabo Hijo de tu madre todo asqueroso Algo día te mataré Eh... Vale, vamos a hacer una cosa Lo voy a enviar a la base Lo voy a enviar a la base De esta forma tan estupenda Eh... Celes Y me salgo Y lo subo hacia arriba Vale, a ver Te comento Vuelvo a estar en el mismo sitio Básicamente Sesenta... ¿Lo que te digo? Sesenta y dos, setenta y cinco Estoy en la orilla del agua A ver, voy Y hay dos dragones azules muy grandes Sesenta y dos, setenta y cinco Vale Sí Que de hecho... ¡Ah! Ya sé lo que está sonando Es la araña, tío Hay una araña ahí ¿Qué es que hay, tío? ¿Cuándo el dodo suena así? Es raro A ver, voy con un vehículo Que no es muy rápido A recogerte, ¿vale? Pero llegaré A ver, creo que estoy casi aquí ya Estás en la orilla del lago Me has dicho, ¿no? Sí, en la orillita Vale, pues yo creo que el primordial sería O sea que... Perdón Que el de Inonichu sería de los Celes, ¿no? Es como volador, planeador Como el Rock Drake Pero el de Inonichu no se tamea Se coge huevos, ¿no? No, el del mod Acá vamos a tamearlo Ah, bueno, el del mod Vale, vale Pues normal se cogen huevos Sí, sí, sí Como el Rock Drake Vale, ¿dónde estás? Estoy en la orillita Sí, ¿eres un Tera? Soy un... Quetzal No Un Quetzal Cuando te vea te aviso Eh, el Tera soy yo ¿Dónde estás? Era un Tera que se le estaba pegando un dragón de huesos Pues ese sonido es la araña Que está ahí en la montaña Creo Tú que hay aquí un dragón muy feo, ¿eh? Hay dos dragones muy feos Cuidado, cuidado Vale, mira Veo Un dragón de los grandes ¡Ay, ay, ay! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Vale, vale, ya he visto! ¡Holo! ¡Hostia, hostia, se está metiendo, loco! ¡Ah! ¡Me he metido en el agua! ¡Me he metido en el agua! ¡Me he metido en el agua! Métete, métete Vamos, vamos a con él, chicos Vamos a matarlo No, no, no No me mata a mí, ¿eh? De momento No te va a matar Si te ha quitado 9000 de vida Ah, me acaba de matar No, pero es que O sea Flipo, tío No me había dado Ni un golpe a mí Y de golpe Me ha matado, ¿sabes? Al personaje Voy, espérate No puedo pedirlo Porque no tengo el mando Es que recupero En el portal Eh, si puedo Porque creo que no puedo Eh, sí, sí puedes Yo ya lo he hecho Retrictive, no sé qué es, ¿no? Vale, sí Tengo, tengo mis cosas Corre, Iván Corre, corre No puedo Porque el Kezal No lo tengo con eso, tío Ofréceme tribu Ofréceme tribu No, no No me diga No ¿Qué pasa, Iván? Iván, desgraciado Ofréceme tribu Que he muerto Espérate Vale, a coger al dragón O dale Escucha No le puedes dar un moment Aunque sea provisionalmente El admin Que me dé tribu Eh, espera, espera Estoy yendo, estoy yendo Es que me van a matar ¿Qué tal, tú? Eh, célate Y tú te vas a dar a los Celes O coge Estoy en control Lo he matado ¿No lo he matado, no? ¿Qué hago con esto? Celes, dale Ah, sí, Celes, vale Uh Eh, chicos ¿De dónde está mi bicho? Está hasta arriba, Iván ¿Arriba? ¿Dónde está yendo? Arriba Arriba, el tonto Me llevo, mando Eh, sí ¿Ya lo encontraste? Sí Me estoy quedando con el bicho este Pero me va a matar A ver, me voy a llevar Que no te pegue con el De este veneno ¿Por qué no habéis llamado a este Hacia abajo, tío? A ver, qué tal Hay que bajar Que me lo llevo, Iván ¿Qué, qué, qué? Me lo llevo Me lo llevo Me lo estoy llevando yo Bueno, llámalo si quieres Llévatelo a la base, ¿vale? Ahora, ahora mismo A ver, ya estoy por aquí Ahora, una preguntita ¿Ya aquí qué hago ahora? ¿Dónde estás tú? ¿Ya eres celo? No, aún no soy celo Pero estoy aquí En el TP vuestro Ah, vale, vale Toma el mordito Estoy llegando, ¿vale? Ya te llevas esto El bicho este en verdad Está casi muerto, ¿eh? No sé si reventarlo, tío Tiene 70.000 de vida, ¿eh? Aquí, ¿qué pasa? Que adoramos al dios Goku Sí, exacto Que llegan otros Corre, corre, corre Que llegan los mantícolas Nada, me voy, me voy, me voy Uy, no Mírense, mírense de mí Corre mucho No, los mantícolas están en medio Por favor, Quetzal Sube, 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 sube No, los mantícolas Viene por mí, Quetzal Deja de puta También viene por mí También viene por mí Los mantícolas Viene, viene, viene No puedo hacer nada Ya me dejé con el turbo Vale, vale Vamos a hacer Nuestra única opción Es traerla a la base Y que lo maten las torretas, tío Buena empatismo Sí, darme tribu Por favor, también Que no puedo hacer nada Me cago en la hostia ¿Qué es eso? La mantícola que tenemos aquí arriba, tío Las torretas no son suficientes Hay que poner más torretas, tío Pero si las torretas no le están ni disparando ¿Por qué? ¿Por qué no le disparan las torretas, tío? Porque no las habré puesto en salvajes ¿Qué? Están salvajes Porque está muy alto, creo ya La mantícola Tiene que estar más bajo No llegan las torretas Ahí me la llevo por acá Me la llevo por acá Ahí, ahí, ahí Eso es otra cosa 14.000 por tiro las torretas Me cuesta bien Tiene ese bicho Pues esto 1.300.000 Este es el peor bicho que hay del mod El más viejo puta ¡Mierda de torretas asquerosas! ¿Te han matado? Claro, porque no tengo tribu No, no, no El quetzal, el quetzal Pero... Pero para abajo No subáis arriba, no subáis arriba ¿Dónde vais arriba? Este es el quetzal que está subiendo Ok Necesitas ponerle en pasillo a Iván Eso estoy haciendo, tío Vale, ya está bajando Ya está bajando Madre mía la liada, tío Para una puta mantícola, chaval Hay que poner muchas más torretas, tío Juntas, ¿sabes? Que sea que se asome y haga ¡Fum! Y muerta, ¿sabes? Un segundo, ahí Tengo que comprarle un chip Tengo que comprarle un chip, chicos Bueno Ya no estoy ahí porque acabo de morir ¿Puedes salir en otra zona? Que sea más en el centro O de lo verde Puedes renacer en una zona Que salga por 80-65 Sí, 8 Vale, pues sal ahí Suelta, suelta Vale Soltame Soltale, güey Soltale Ahí Gracias Vale Uy, yo quiero ese búho chetado, tú Me encantan los búhos Sí, pues nosotros no podemos, tío Porque es de Aberration Es de los oscuros Él es que es un oscuro ¿Cómo que de Aberration? Es el búho de Extinction Una de las dos De Aberration y de Extinction Son de los oscuros, tío Malditos oscuros Os odio A ver, ven, Estratus Pégate a mí Nos vamos a Celeste Oye, pero los Pero Ah, bueno, claro Te iba a decir el volador Pero da igual Verdad Vale Ahora Enséñame algo aquí Porque yo voy perdidísimo Es que me acabo de tamear Voy a hacer una cosa Espérate Porque mira lo que se puede hacer También con este teleport, tío Ven aquí Mira Yo tengo un chip En mi Dino Que yo hago Pim, pam, pum Porque llega tú Aquí está Está molado Interesante Vale, yo lo que voy a hacer, chicos Es probar el Deinonichus ¿Vale? Deino Dime Mira tal Deinonichus Ahí está Deinonichus Saddle ¿El qué? Supongo que Es el Saddle normal Ah, hostia Qué guapo Lo puedo llevar ahí en el hombro A ver Me gusta Sí, hay Pickup también Deinonichus Fibra Piedra Y piel Fibra Piedra Y piel Oye, una pregunta Lo de ir con la armadura de pelo Es por algo no especial ¿O? Porque es irrompible, tío Porque da igual la que te pongas Te la van a romper O sea Metal Tec Lo que quieras Golpe y rosa Esta no ¿Sabes? Esta no Porque es del mod Y es O sea, no te protege Mucho Pero No se rompe ¿Sabes? Iván Dime Protege 600 ¿Cómo? Tienes 600 de ropa Ah, bueno Tienes 600 de armadura Está bien ¿Sabes? Pero para ser de mod Tampoco es que sea Hay mejores ¿Sabes? Pero Que por lo menos No se rompe Deino Nichus Me falta Madera y fibra Madera Y Fibra Aquí está Deino Nichus Imagino que todas estas construcciones Que se dan al principio No se pueden hacer ¿No? Reduzco ¿Cómo? ¿Qué construcciones? No sé Estoy viendo aquí Que si un AXS Marine Un Drone No sé qué cosas Así como muy Sofisticadas ¿What? ¿Dónde? ¿Pues eso? ¿Pues eso? Ah, vale Lo de arriba Bueno, son estructuras Que no usamos Solo para construir Y eso O sea, no Vale, vale Si tú quieres construir Con ese Cuando compres tu isla Lo puedes hacer Sí Cuando compre mi isla Claro, o sea Me he metido una casa Que no es la mía Vale, vale Sal de carnívor Es que hemos invadido La casa del code code Por lo menos Por lo que he visto también Sí, hay casino de mercado ya Al parking de Dinos Hostia, el de Dino Nichus Que tiene Que tiene 600.000 de vida Ahí está Hecho una estructura Con esta Ah, vale, vale Vale Vamos a poner la bontura Voy a irme bloqueando Todas las cosas Socorro Por la puerta No quepo No cabe el pobre Le voy a meter Una de estas Un boloncho Ya tiene el Dino Ya lo Ah, ya tiene el picar Lo puedes coger Así Así, vale Perfecto Pues oye Vamos a probar El de Dino Nichus ¿Qué os parece? Lo que pasa es que por aquí La zona está un poco peligrosa Para probarlo, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira, me voy a ir al mercado Y me voy a comprar dos chips Uno para el Ketal Y otro para el de Dino Nichus Y vamos Vamos a poner ¿Cuánto es el límite Los Dinos que puedes tener? Me ha tirado Tío No me puedo montar Ahora, tío Qué hijo de puta eres, tío Para saber Qué límite Vamos a tener De Dinos por fuera Dinos por fuera Ninguno Si no hay ninguno Ahora mismo está el Ketal Pero ya lo voy a quitar En cuanto le ponga el este ¿Sabes? ¡Ostras! No digo Hola, buenas Estoy volviendo ¿Qué pasa, Guaman, compañero? Nada, aquí estamos ¿Estás comprando algo En el mercado o qué? No, no Estoy vendiendo Estoy vendiendo A tope Ahí farmeando Como a mí me gusta Yo voy a ver si me compro Un par de chips Para mi Dinos Vale, guay Vale Nos metemos aquí A la zona de extinción ¿Algún consejito, Iván? De que De cómo conseguir cosas rápido Eh Pues Mira Tienes que intentar Hacerte el Workbench En cuanto pueda Porque de ahí Vas a sacar Picos, hachas y todo Chetadísimos ¿Sabes? Vale Si quieres Yo te puedo dar cosas Pero si Prefieres hacértelo tú Supongo, ¿no? No, voy a empezar De momento Si veo que me cuesta mucho Ya te diré Vale, vale Lo primero Que mueras Y subas de nivel Ah, mira Consejo Ahora te tengo un consejo Un momento Que ahora abajo Y te lo enseño ¿Vale? Voy a comprarme Dos de estos Dos chips Para mis bichos Y te enseño El truco del almendruco ¿Vale? Para conseguir cosas rápido Y subir de nivel Y todo eso Vale Para tamear Flechas normales ¿O hay algo especial Del mod? Eh, flechas del mod Que son súper fáciles Y se tamean bastante Voy a consumir esto Y ya Aquí tendría En teoría de mis deino nichos Yo me voy a hacer Un pico Un hacha Me voy a farmear barcos Como si no hubiera un mañana Y ya con eso Ya me apaño Para subir Hace las hachas del mod Que es eterna Todo lo que sea eterna Es mejor Si He visto el hacha Pico no he visto De piedra no he visto Si está ahí También Esto es más abajo Amigo De inorever Ahí está Pick eterna Ah, si, si que lo he bloqueado Ay, este es el pick Vale, vale Vale, vale Pues con cuidado La armadurita esa de pelo Se desbloquea más adelante ¿No me imagino? Sí, en el warbench A ver Voy a comer un poquito Para durarle la vida Tiene hambre el amigo Voy a darle de comer Venga Y no nichos come Eh, pues voy a hacer una cosa Te voy a enseñar eso ¿Vale? Voy a ir a casita Bueno, lo que voy a hacer es Meter al dino nichos En la nube Para que no sufra De momento Y luego lo llamo Y nos vamos a... A Celes Ya tengo balas Me voy para abajo Vamos a enseñar al stratus Un poquito ¿Dónde estás? Estoy llegando a Celes Ya estoy aquí Yo me he hecho una armadura de paja De estas de tela De las primeras Eh, ya te digo No hace falta que te hagas nada de eso Porque es muerte Igual en cualquier dino ¿Sabes? No, no, pero si me la he hecho Para ponerme en las alas Si no, no me la puedo poner Ah, sí, eso sí Eso sí ¿Estás tirado? Bueno, sí, vuela Mira, pues baja justo recto Recto para abajo Por donde estás Y verás En una estructura de metal Exacto Sí, la veo Mira, el truco que yo usé Porque te dan bastantes objetos Los dinos y todo eso Es atraer a dinos hacia aquí Y cuando llegues aquí Las torretas lo matan ¿Vale? Ah, vale, vale, vale El truco del mendruco Por ahí, por ejemplo Tenemos un bicho Que podemos probar con él Alosaurio ¿Quieres pegarme un bocadito? Por igual sí que me lo pegas Porque ahora mismo Igual, igual te lo pegas Igual ya viene, ¿sabes? Corre, 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 corre Corre, sube, sube Yo soy lentito Soy lentito ¡Corre! Vale, ya está Vale, ya está Mira, a ver qué te da por ahí Me gusta, a ver qué me das Era flojito Súbete velocidad Sobre todo velocidad Es importante, ¿sabes? Sí, sí, sí Y esto no da nada Eh, pues pícalo Si no da nada Carne, queratina Hostia, mira Ahí hay un grif Hostia, un prime griffin Mejor eso ni lo miramos, ¿no? Guau No, porque eso vuela Vaya tela Vale, pues ahora es lo que voy a hacer Mientras Darme una vuelta con el Deino Lo voy a llamar aquí Eh, por cierto Le tengo que poner todavía Amiqueza El este, tío Es que hay como una especie de nube ¿Vale? Donde llevamos los dinos Una nube que es como Que no se ve, ¿sabes? Y de ahí los podemos llamar Sí Entonces mola Porque los tienes ahí escondidos Y no No te falta ni criobots Prácticamente Hostia, seis mil de vida El Deinonichus, tío Sí, has matado Ah, sí, sale quien has matado y todo Vale, pues a ver El Deinonichus Lo bueno que tiene es Los saltos y todo esto Que planea Joder, el La hoz de metal Se hace con piedra Joder Hola, el mob Hola, el mob Sí, sí Ah, ¿sabes? Una cosa súper fácil De, una cosa súper fácil De tamear Que te va a venir Muy, muy bien Una alimantria Una alimantria Si puede ser alfa, tío A ver si la encontramos Que eso es espectacular Mira, te voy a dar una cosa ¿Vale? A ver, voy para allá Voy para allá ¿Dónde estás tú? La hoz de esta es vida, ¿eh? ¿Dónde está? Toma, mira Métete al inventario Del Deinonichus Y coge los cocos que hay Vale Eso te lo tienes que poner En el cero, ¿vale? Ah, vale Para darle a comer, ¿no? Y cuando encontremos Una alimantria De una seta mea A ver si te encuentro alguna Mientras me pase por aquí De todas formas Para aliviarme A ver si traigo algún bicho Y que me Me hago barquitos Con su piel Vale Voy a darme algo más De vida en el Deinonichus Es que me da Me da un miedo, tío Vale, ya soy Rápido y veloz Oye, ¿qué come el Deinonichus? Que no come carne, tío Ah, sí que come, tío Lo que pasa es que Está ahí hambriento, tío No sé quién se ha Porción de comida Alimantra Pues me ha venido bien La torreta Que las mata Ah, vale A ver si te encuentro Algún alimante Por aquí Una alfa Que son la clave ¿Qué es esa cosa volando? Ah, son unos gentavis Vamos Energía no hace parte Y velocidad Más velocidad, tío Esto hay que subir A velocidad Que no me hagas, tío Ahí queda esto Uy, estas cosas más raras ¿Qué es? ¿Algo un corazón raro? Ah, mira Los corazones El ADN Y todo ese tipo de cosas En la cascada hay una alimantria Para grafteos importantes ¿Dónde? En la cascada En el frente del cancrino En la cascada En el frente del carquinos Espérate En la cascada ¿Dónde estoy? Eh, te voy a tpear, ¿vale? Status Conmigo Vale Vida Vale Ya voy a tener las cositas Mírala Aquí está Dale, dale, dale Estratus La tienes aquí ¿Dónde? Dale, dale, dale ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Solo ¿Lo tienes en el cero? Ah, vale, vale Ahí está Ya es tuyo Ya está Necesitas montura Pero creo que tengo Una Mira, vamos a hacer esto Eh Nos vamos a Celes Ya dentro Eh, Iván Dime Hay unas voleadoras Que duermen Sí, hay voleadoras Me he hecho una de esas Eh, montura de limantria Eh, fever, piel ¿Te la hago? O sea, vale Sí, tengo yo Fibra y eso Si quieres Y piel Nah Toma Tranquil No, hombre Le voy a poner Nah, en esta no vale Vale, ver Vale, ok Has hecho Elemental limantria Esta Es que esta es eternal No es elemental Vale, vale No hay problema Esa era la super barata Te la dejo ahí Otra cerca Hostia, ¿tú y estas flechas? Necesita un corazón Tengo un corazón Oye A ver A ver Mira, a ver Ah, te digo lo que necesito Lo voy a llevar Y mantria Es nivel 36 Pero, ¿cómo planeaba El Deinonichus, tío? Quieren guerra Alguien quiere guerra No, deinonichus lo planea Solo brincas Como un raptor Ah, pues realmente No creo que sea Cele Entonces No diría que es Cele Deinonichus Me ha dicho un raptor Ya le da, me hago Que me echen la reprimenda Si luego me dicen cosas Lo liberamos Y ya está Luego en el cinturón Me salto Quiero ver El Deinonichus Este como pegado Madre mía Tú no sabes la velocidad Que llevo aquí Este raptor Parece peligroso Es un eterno 17.000 El Deinonichus Madre mía Con el Tameo ilegal A ver Es Tameo O sea ¿Tú puedes tener un terror Orbe? Eh, sí No No, no lo sé Es que son cosas Como que están ahí En una laguna ¿No? Porque son Medio pájaros Medio terrestres Tío La alemateria Los duerme a los wichos Un bocadito ¡Oh! ¡No! Está muerto Deinonichus Vamos Estoy muertísimo Ahí 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 estoy muertísimo Acuérdate Acuérdate Ah Don Manticor Me he escapado Me he escapado Vamos Que aquí mueres 100% Sí, sí Porque me he tepeado Bueno chicos Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el episodio Que si os hagan si revientéis el like Y todo eso Deinonichus Ya veremos si es legal o no Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn